Hola, bienvenidos. Estamos aquí en el Museo de Arte Moderno, los estereotipos y las hijas de la pandemia, en un programa muy especial con 11 de ellas. Para presentar a las hijas de la pandemia está Sophie Goldberg y nos va a explicar el concepto de las hijas de la pandemia. ¿Cómo es? Hola, gracias por invitarnos. Estamos felices de estar con ustedes. Y bueno, pues las hijas de la pandemia somos un grupo de escritoras, 19 para ser exacta, que se reunieron el Día de la Escritora hace dos años por Zoom, porque queríamos estar todas juntas. Y de esa reunión nació un concepto precioso que es el de la sororidad. Ayudarnos entre todas, impulsarnos y ver que el éxito de una puede ser el éxito de todas. Así que los invitamos a este gran programa en el cual vamos a estar 11 de las 19. Gracias. Y estamos con algunas de las hijas de la pandemia. Linus Moni, ¿quiénes nos acompañan? Estamos aquí Sophie Goldberg, Tamara Trotter, Mónica Salmón, y tenemos unas grandes escritoras de las hijas de la pandemia que sí están aquí presentes. Claudia Marcuchetti, Gabriela Riveros, Ligia Urroz, Victoria Danda, Mónica Castellanos, mi tocadita Mónica Hernández, Olga González, y Silvia Cheren. ¡Ay, de diez! ¡Te lo supiste todo! ¡Maravilloso! Pero aquí lo importante saber, estas 11 escritoras y estos tres locos que somos los estereotipos, es ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de que el arte salva. Tamara, ¿el arte salva? ¿Por qué salva? ¿Saben? Me estoy preguntando y me doy cuenta que cada mañana me despierto con noticias horribles en un mundo oscuro, en un país revuelto, y de repente digo, el arte es un oasis. Y como tal, sí, yo creo que el arte sí salva. Pero veamos de qué se trata. Pues precisamente de eso vamos a platicar, pero antes de eso, vamos a pedirles a nuestras tres invitadas que se vayan a sus mesas y ahorita les explicamos a ustedes cuál es la dinámica. Señores, por favor. La dinámica del programa es la siguiente. Vamos a tener tres mesas y en cada mesa va a haber diferentes hijas de la pandemia. Y entonces va a haber un sistema de preguntas para cada una de ellas. ¿Correcto, Ana? ¿Cómo va a ser? Nosotros vamos a estar en cada una de las mesas y nos vamos a rotar. Y vamos a hacer preguntas con diferentes temas que, claro, tienen que ver con el arte, con la literatura y con todo lo que ellas han vivido a lo largo de su experiencia como escritores. ¡Guau! Va a ser un programa como todos los estereotipos, llenos de temas interesantes, relajados, con buen humor, pero de verdad, de verdad, el mejor programa que hemos tenido. No lo duden, lo tienen que ver de principio a fin. Y ahora, ¡vamos a los meses! ¡Vámonos! Aromas de mujer, mi niña, pero qué bonita eres. Con un lápiz de ojos trazarás la vida que prefieres. Aguardan nuevos tiempos fuera, sumisión y protocolos. Échate a caminarse fuerte, que es el mundo el que está solo. De carne y de papel, de ceniz vienta. Mi niña que te abra, el beso se monta. En mi estatua, arsenal, de travesuras. Y todo lo demás, literatura. Pensando en ti, mujer. Pensando en ti, mujer. En mi corazón, que te tienda la mano. Buenas noches. Buenas noches. Aplaudanse, me gusta. Vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas, en las cuales vamos a hablar del arte. El arte, hoy en día, lo decía hace un rato en la introducción del programa, que ustedes no tuvieron la suerte de ver, pero la gente que nos está viendo en sus teles, sí. Nos decía Tamara, que el arte hoy en día, en este país, es un oasis. Estamos escuchando puras noticias malas, pura cosa revuelta y eso. Y hoy en día, el arte es un oasis y definitivamente el arte salva. Entonces, vamos a hablar un poco de arte. Y, antes que nada, queremos darle gracias a la gente del Museo de Arte Moderno, que abrió sus puertas para recibirnos esta noche a nosotros y, evidentemente, a todos ustedes. Para los que no lo saben, el Museo de Arte Moderno está cumpliendo este año 58 años de haber abierto. El 20 de septiembre de 1964 fue cuando abrió sus puertas el museo y, obviamente, no hace falta decirlo, pero puede que alguien esté distraído y no se recuerde, pero esta obra de arte donde estamos es fruto de la genialidad del maestro y del arquitecto Ramírez Vázquez. Entonces, de manera póstuma, podemos darle un aplauso por no solo esta obra, sino todo lo que hizo, porque era un genio, sin lugar a dudas. Y ya sabemos que este museo expone arte moderno, arte mexicano, producido a partir de la década de 1930. Suena un poco feo, pero ya es arte del siglo pasado. Entonces, vamos a empezar y voy a presentar a las hijas de la pandemia que me acompañan en esta mesa. Está aquí, a mi izquierda, Silvia Cheren, para la cual recibe un gran aplauso. Junto a ella está Sophie Goldberg. A mi derecha está Mónica Castellanos. Y en la orilla traída desde Italia, Claudia Marcuchetti. Y vamos a empezar con lo que venimos a hacer, que es a meternos en las mentes y en las letras de estas señoras, o sea, que las agarren confesadas. Silvia, vamos a empezar contigo. Tú has entrevistado a muchísimas personalidades, o sea, personalidades como Octavio Paz, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, que tiene actualmente una exposición aquí en el museo, a Vicente Leñero, a Leonora Carrington, a Joey Leville, entre otros tantos, a casi nadie. Algún día, con suerte, si tu carrera sigue remontando, puedes entrevistar a los estereotipos, pero te tienes que esforzar. Quitándonos de clichés, quitándonos de todo este mundo, a veces medio snob del arte y todo eso, pero tú que has conocido a estos artistas, de manera muy, muy cercana y muy personal, de manera breve, así en cuatro palabras, ¿qué nos puedes decir qué es lo que hace a un artista? ¿Qué es lo que tienen los artistas en común? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí. Yo te diría en cuatro palabras, es talento, creatividad, necesidad de reinventar mundos, necesidad de releer la realidad y mucha insatisfacción. Una necesidad brutal de verdaderamente decir las cosas de otra manera. Acabas de describir también a todas las hijas de la pandemia. Eso está maravilloso. Sofi, ya que estamos metidos en este, qué sé yo, del qué sé qué, del arte, los críticos, el público, el contexto histórico, la suma de todos, ¿qué es lo que convierte algo en una obra de arte? Bueno, definitivamente mucho de lo que acabas tú de decir, pero el arte, como todos sabemos, es subjetivo. El arte es para cada quien. Y yo creo que una obra de arte es arte si toca las fibras más íntimas de tu ser, si mueve algo ahí que otra cosa que vieras no lo haría. Entonces, yo creo que el arte tiene que ver mucho contigo, con lo que tú sientes cuando lo ves y también como creador lo que tú sientes al crearlo. Entonces, sí es una… va y viene esta parte de… Para el creador, creo que el arte tiene que salir de la tripa, de ahí adentro, del lugar más profundo. Y para el observador, tiene que llegar ahí también. Entonces, yo estoy lleno de arte. Me da gusto saberlo. Claudia, tú has vivido en Italia, has vivido en París, vives actualmente en México. ¿Qué puedes decirnos, en todo el arte que has visto, que pudiera ser que dijeras, ¿el arte es realmente universal? ¿O es distinto el arte de Italia, es distinto el arte de Estados Unidos, es distinto el arte de Tanzania? ¿Qué hay en esa diferencia cultural y mundial del arte? Perdón, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias. Y yo creo que el arte no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene país, no tiene idioma y no tiene género. No, bueno, ya empezamos con las declaraciones. Está bien, a ver, son las hijas de la pandemia, no son unos cuates que cayeron con la pandemia. Aquí si algo estamos viendo es sororidad. ¿Estamos de acuerdo, señoritas y señoras? Mónica, vamos a cerrar contigo esta primera mesa. Pero a ti te voy a cambiar la pregunta. Contigo nos vamos a ver un poco más gandallas, la neta. Obras clásicas podemos mencionar muchísimas, las que me digas. Pero ¿cuál es la obra clásica así que todo el mundo diga, guau, y que de verdad a ti te dé igual? O sea, que digas, a mí a todo el mundo dice maravillas de esta obra, pero a mí no me significa nada. Ay, qué difícil. Bueno, yo creo que más que no significar nada, yo pienso en una obra que es el Guernica, la Guernica de Picasso. Y más que no significar nada, sería que significa todo. Sí, porque de alguna manera esa obra, muy relacionada con la exposición que está ahorita de Vicente Rojo, aquí en el museo, es la historia de un pueblo asolado, destrozado por los bombardeos en la Guerra Civil Española. Entonces, es una obra maravillosa, pero cuando yo estuve delante de la Guernica, el corazón se me estrujó, me dio muchísimo coraje, entonces me enojó, o sea, y decía, yo quisiera que esa obra no existiera, que no estuviera ahí colgada, que no hubiera habido estos motivos que inspiraron al autor, que no hubiera salido de la tripa, como dice Sophie, que este arte que es universal, pero que también es local, porque le sucedió a un grupo de personas, jamás hubiera sucedido. Entonces, sí, es una obra clásica, es una obra muy reconocida, que más que no decirme nada, yo hubiera querido que no me dijera nada. ¡Wow! ¡Apláudanle! ¿Se ve que la improvisó? Bueno, pues ahora vamos a la mesa dos con Ana, y presúmenos, Ana, ¿con quién estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, qué bueno que llegaron, pese al tráfico y pese a todo lo que tuvieron que hacer para llegar el día de hoy, gracias. Pues yo les voy a contar un poco de lo que este museo alberga. Alrededor de sus seis galerías circulares se despliegan obras de los grandes maestros del arte mexicano, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, Manuel Rodríguez Lozano y Jesús Guerrero Galván. Así como obras maestras de la vendedora de frutas de Olga Costa, nuestra imagen actual de David Alfaro Siqueiros, las musas dormidas de Rufino Tamaño y la más importante de todas, las dos Fridas de Frida Kahlo. Bueno, ahora me toca a mí hacer las preguntas cuchicuchescas, nada de decir, esta vez no hay dinámica y esta vez no hay cosas que pongan a sufrir a mis queridas invitadas. Voy a empezar con Mónica. Dime, ¿cuál fue la primera obra de arte que te impactó? La primera obra de arte que me impactó, no la primera que vi, estaba con Ligia, curiosamente, en un museo en Nueva York y vimos el cuadro de Van Gogh, el de la habitación de Arlée. Me acuerdo que vi una banca delante y fue la primera vez que a mí un cuadro me hizo llorar de tristeza, o sea, el del abandono y el desasosiego que me provocó me sacó las lágrimas. Yo tenía 20, ¿cuántos años teníamos? 21 años, 21, bueno, no digo cuándo, pero me acuerdo porque fue justo y ella estaba y nos pasó que las dos llorábamos y nos soplábamos aire, estábamos saliendo de la pubertad casi y fue un cuadro que a mí me sobrecogió. Gracias. Ahora voy con Gaby. Dime, Gaby, ¿quién sientes que te ha influido en tus letras? Hola, gracias por estar aquí, gracias a todos, todas. Bueno, pues esta pregunta casi siempre quieren oír nombres de autores, pero creo que la pregunta va más atrás. Quizá, ¿quién me influyó? Pues pienso en la infancia, pienso en la música, el piano que toqué desde los cinco años, pienso también en la respuesta que dio para allá Silvia, yo creo que ¿quién te influye? también tiene que ver como esas insatisfacciones o frustraciones o preguntas que no tienen respuesta. En mi caso, en mi familia, tuve un hermanito con una discapacidad y entonces eso quizá también ha nutrido mis letras y ya después pues te puedo decir Víctor Hugo, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, María Luisa Bombal, Cristina Rivera Garza, pero creo que eso viene después. Gracias. Un aplauso para... Que se sienta. Y ahora voy con mi querida Tamara. Dime, Tamara, ¿tú qué piensas que necesita un artista para destacar hoy en día? Tristemente, creo que hoy los artistas o los artistas destacan porque tienen TikTok y muchos seguidores en Instagram y me da mucha lástima la verdad porque creo que lo que dijo Silvia, si un artista no tiene ganas, no tiene hambre, no tiene necesidad visceral de contar las cosas, todo aquello que va a crear va a ser simplemente algo pasajero, pero hoy lo que se considera arte es mucho lo que se ve en redes. Aplausos. Voy con mi última pregunta, Olga. Por 10 puntos. 20. Dice, al día de hoy, ¿por qué crees que ha trascendido Frida Kahlo? ¿Por su historia? ¿Por su arte? ¿O por la tragedia? Bueno, como psicóloga que soy, te puedo decir que por lo que hizo con su tragedia, ¿sí? Porque hay una belleza colateral, ¿qué hacemos con lo que nos sucede? Y pudiendo haber muchas personas que transitan transitan o hemos transitado por tragedias terribles, hay quienes deciden hacer belleza, expresar, compartir, atreverse, desafiar esa tragedia al compartirla con los demás. Entonces, como psicóloga, en mi perspectiva, te puedo decir por lo que hizo, por la belleza que ella creó a raíz de la tragedia. Gracias, muy bien, 50 puntos. Chocho, vamos contigo. Hola, ¿cómo está? ¿Hola? Sí, ok, hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por venir. Yo les tengo que decir que el museo que se fundó en 1964, como lo dijo el tío, ha ido modernizándose, es el arte moderno y alberga a muchos artistas del siglo XX, pero hay una cosa muy importante y es que también se ha convertido al mundo digital. Hoy, el Museo de Arte Moderno tiene 198 mil seguidores en Instagram y ahí pueden seguir muchas de las obras que se exponen en este lugar. Ahora viene la de Vicente, es una exposición que acaba de empezar y entonces los invitamos a que se acerquen tanto a su página de Instagram para que puedan ver fotos y videos y puedan acercar el arte a muchas más personas. Eso es una parte muy importante porque hay muchas personas que no pueden venir, que son de otra ciudad o de otro país y esta es una herramienta muy útil para que la gente se acerque. También les quiero dar las gracias a todas estas guapas mujeres porque vienen de muchos lugares, de diferentes partes de México, hicieron un sacrificio, o sea, un sacrificio por venir aquí a este programa y la verdad se los quiero agradecer por haber viajado de donde hayan venido. Muchas gracias. Ahora van mis preguntas, yo aquí tengo a Vicky Dana, tengo acá a Ligio Urroz y tengo a Mónica Salmón, ellas también son extraordinarias, hemos tenido hasta el día de hoy en el programa nosotros a Mónica Salmón, esperamos que ustedes dos nos den el sí pronto. ¿No? Ok, esta pregunta es para Vicky. Vicky, tenemos la necesidad de buscar el arte como observadores por todo el mundo, nos hemos vuelto personas itinerantes, ¿sí visitamos otros lugares para encontrar y para alimentarnos de arte? Hola, qué gusto estar con todos. Bueno, muchas veces tenemos la necesidad, aunque no tengamos la posibilidad, no siempre hay una situación ideal para poder viajar por el mundo y ver los diferentes museos y sin embargo la gente puede alimentarse de arte desde los lugares en donde está porque tenemos acceso a museos que el internet y que el TikTok y que todas esas cosas raras sirvan para acercarnos al arte también y algo que fue fabuloso durante la pandemia que estábamos todos metidos en la casa y que nadie podía ahora sí ir a visitar nada y lo que sucedió fue esa hambre de conocer, esa hambre de saber y hubo todos estos grupos de lectura, todos estos grupos de maestros dando clase por internet y la verdad creo que el ser humano debe alimentarse, no necesariamente es posible hacerlo siempre, pero yo sí les recomiendo sobre todo a los jóvenes busquen, busquen en las bibliotecas, busquen en los museos, busquen en TikTok, busquen porque hay arte por todos lados y lo que es muy importante, abran el corazón, abran la sensibilidad para apreciar lo que tenemos. Muchas gracias Vicky. y nos damos cuenta que para la tecnología no hay edad, no hay generación, todos tenemos acceso a ella y lo que dice ella es totalmente cierto, gracias al internet durante la pandemia tuvimos acceso a ello y a pesar de que ellas se enfocan en las letras, por eso estamos hablando de todas las expresiones de artes posibles. Ligia, ¿qué museo o museos en el mundo o en México, no importa la parte del mundo que tú escojas, son los que más te han marcado? Ahorita estaban diciendo qué obra te marcó mucho Nueva York, pero ¿qué museos te han llenado y has salido y has dicho quiero volver a este lugar, soy feliz en este lugar, me quiero sentar a pasar una tarde en este lugar? Hola, muchísimas gracias, buenas noches a todos los que están acá, a todas mis hermanas de la pandemia y a los estereotipos. Bueno, a mí me dicen museo y yo todo el día completo lo aparto y voy desde la mañana como ahí y en la noche, así soy súper obsesionada. En México me gusta muchísimo el Munal, me gusta mucho este museo de arte moderno, me gusta el museo de antropología y también me gusta mucho viajar y cuando viajo, por ejemplo, la National Gallery en Londres es una galería que me apasiona, ahí puedo pasar el día entero, el Guggenheim en Nueva York, también el Guggenheim de Bilbao, son museos que me han atrapado y que me siento verdaderamente contenta, me gusta todo el todo tipo de arte, entonces puedo ir desde el Museo del Prado donde ves pintura de 1700, 1800 hasta por ejemplo el Thyssen-Bornemisa en Madrid donde ves pintura mucho más moderna, entonces soy completamente ecléctica de épocas y bueno, me apasiona todo tipo de arte, todo tipo de lenguaje, desde pintura, escultura, música, fotografía, todo. Quiero que sepan también que Ligia Ligia tiene un grupo y es una gran, gran músico, porque hace rato le dije, tú eres música y me dijo, no, yo no soy música, soy músico, ok, y eso es importante. Sí, claro, no es música, es músico, ok, exacto, exacto. Mónica Salmón, ¿cómo estás? ¿Otra vez? Bienvenida a Estereotipos. Yo te quiero preguntar una cosa, ¿consideras que algún pintor, artista, escritor, alguien de verdad cambió tu forma de ver todo tu entorno, tu vida, o sea, alguien te marcó y dijiste, creo que esto me hace ver el mundo de una manera diferente? Buenas noches a todos, qué silencio, me puse nerviosa. Este, sí, definitivamente alguien marcó mi vida y se refleja en tres novelas y se refleja, soy psicóloga, escritora y Friedrich Nietzsche marcó, cambió, o sea, leerlo, puedo decir que hay una Mónica antes y después de Nietzsche y por qué, porque Nietzsche me hizo consciente del tiempo en el que estamos aquí y esta parte donde habla Nietzsche del eterno retorno como psicóloga me hace cuestionarme y como esta parte de nuestra humanidad, si nuestra vida se volviera a repetir una y otra y otra indefinidamente, la volveríamos a vivir igual, entonces Nietzsche, o sea, uno cuando lea Nietzsche no puede salir igual. gracias, gracias. Como queremos que este programa sea un programa entretenido para todos ustedes, vamos a hacer una dinámica en donde vamos a cambiar nosotros de mesa, solamente Luis Ernesto, Ana y un servidor, vamos a cambiarnos de mesa porque ahora le vamos a preguntar a las otras hijas de la pandemia porque pues así tiene que ser. espérense porque se quiere la reina de Instagram se quiere dejarlo con el saldo ah, ok, ¿por qué se quiere? ay, cálmate, cálmate, ¿cómo se? ¿cómo se? ¿ya les cayó un chagüiste? ¿y yo tuve una espiña con la pista que tiene? ¿no te perdí? 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 tal vez me recuerden de otra mesa no sé si me recuerdan ¿cómo están? bien ¿por qué les doy miedo? desde que llegaron me dijeron que les daba miedo ok, vamos con la segunda ronda de preguntas y vuelvo a lo mismo no nada más vamos a hablar de arte vamos a hablar de arquitectura mi arte favorita es la arquitectura hace rato estaban diciendo que les encanta entrar a los museos y ver pinturas y ver esculturas a mí mi gran pasión frustrada es la arquitectura y si hay una cosa que disfruto cuando estoy en este lugar o sea lo que hice lo primero que hice después de veintimuchos años de haber vuelto a este museo fue a ver toda su arquitectura es algo que me apasiona mucho pero bueno volvamos a las preguntas Mónica yo así Mónica ¿dónde estás? Mónica ok nuestra especie la especie humana siempre ha estado en constantes cambios y dificultades pero el arte siempre prevalece en el tiempo ok ¿nos arraiga el arte como sociedad? ¿es importante que el arte nos dé sentido de pertenencia y nos arraiga? ¿ven por qué tenía miedo? o sea ¿me entienden estas preguntas que nos hacen? ¿qué cosa? bueno yo creo que sí chochos de alguna manera el arte nos arraiga si pensamos en el arte como una expresión de la sociedad como una expresión cotidiana de lo que sucede como una expresión de lo que nos mueve de lo que nos impacta pues de alguna manera el arte narra las situaciones locales o sea narra pienso yo no sé en el arte de la revolución por decir es un arte que de alguna manera narra o refleja nuestras raíces o sea algo que ha sido tan importante en la historia de México entonces de alguna manera nos arraiga creo que sí ¿verdad? por otro lado comparto la opinión de lo que decía Claudia hace un momento de que el arte es universal entonces si bien ese arte que de algún momento puede ser local o sea puede surgir puede emerger ya sea en la pintura en la arquitectura en la literatura como una manifestación particular en su momento trasciende y se hace un arte universal entonces pues sí creo que sí bien muy bien muchas gracias vamos con Sofi Sofi escribió un libro desde como ella dijo desde la entraña porque a ella la marcó un evento familiar y generacional y yo le quiero preguntar había un niño que en una granja tenía una libreta y esa libreta le salvó la vida ¿cierto? y entonces quiero que nos platiques un poco cómo el arte salva bueno el caso del que estás hablando es el jardín del mar en el que efectivamente un niño durante la segunda guerra mundial se tiene que esconder en un granero durante tres años y lo único que lleva con él es una libreta que le había regalado su padre en su último cumpleaños y él a lo que se dedica es a copiar todo lo que ve en ese granero y en la granja ve los animales y los copia y las plantas y lo que trata de hacer es pensar en que el día que se vuelva a reunir con su padre que estaba en un campo de trabajos forzados le va a enseñar todo lo que él hizo y vio durante esos tres años pero de manera gráfica entonces el niño de seis años se dedica a dibujar y definitivamente lo salvó salvó su estado emocional porque tenía algo a lo cual aspirar que era volver a ver a su padre para enseñarle su libreta y bueno me permito aquí decirles que ese niño era mi padre mi propio padre y sí el arte salva definitivamente lo he vivido en carne propia es una gran historia Claudia así brinca no pero porque estamos chupando tranquilos ¿qué artista crees que ha logrado salvar con su arte a los demás? dame dos ejemplos de personas que hayan salvado con su arte yo no te puedo decir nombres yo creo que todo artista que haya salvado una persona ya es artista y mira la verdad es que esa conexión yo creo que el arte la literatura y lo digo siempre no es un monólogo es un diálogo estos libros no tienen ninguna importancia si ustedes como lector no los abren y no los leen entonces esa comunicación que tenemos los que creamos y los que están del otro lado los que reciben la creación y que de alguna manera también están creando otra realidad para ellos creo que es importantísimo para poderse salvar si esa es la palabra adecuada pero sí para poder ser personas es una gran respuesta gracias te dejé al final Silvia por una específica razón porque tengo una pregunta para ti pero también quiero que me digas muy brevemente hay una exposición actual aquí en el museo de Vicente Rojo dime alguna anécdota en aquella entrevista que tuviste con él dinos que que o sea que como vibraba ese cuate muy querido amigo y no fue una entrevista fueron encuentros para aquella semblanza fueron muchísimos encuentros hurgar sus archivos revisar todo su material y luego mantuvimos una relación de amistad durante muchísimos años yo te diría déjame decirte dos Vicente Rojo parte del grupo de la ruptura que no eran un grupo pero que así los identificamos ahora tiene y aquí en la exposición que está aquí arriba lo podemos ver tres facetas importantísimas como diseñador como parte de la cultura de México porque diseñó tanto vuelta como la jornada como mucho tiempo México en la cultura en novedades como la cultura en México luego en la revista siempre y Vicente Rojo se le conoce como diseñador como parte de gran parte de las portadas de García Márquez su primer 100 años de soledad la portada es de Vicente Juan Rulfo la portadera de Vicente Carlos Fuentes la portadera de Vicente quien se te ocurra de esa José Emilio Pacheco Montsiváez sus grandes amigos Elena Poniatowska todas las portadas de sus libros todas las hizo Vicente pero además fue un gran artista plástico o sea él tuvo esas tres facetas como diseñador como escultor y como pintor y bueno nació en México eligió ser mexicano porque nació en España nació en la guerra nació en el dolor nació siendo un rojo un rojo tachado porque además su tío era el franquista que era el rojo que perseguían entonces llega a México y él dice que en esta ciudad que nosotros vemos Smog encontró la luz este lugar muchas gracias México sin duda ha recibido muy bien a mucha gente a muchos artistas de muchas partes del mundo y aquí tenemos varias historias de migración y de personas que han sido muy bien recibidas por este país muchas gracias por tu experiencia tío ya se me acabó mi mesa puedes seguir con la tuya por favor se te acabó hay mucho más pero se me acabó mi mesa ahorita ok está bien vamos a darle entonces a la mesa número 2 la mesa que más aplauda a ver que tanto le aplauden ahora a esta mesa eso por si tienen dudas la exposición que está ahorita Vicente Rojo que está exactamente arriba de nosotros a mano derecha se llama la destrucción del arte es una exposición antológica y abrió sus puertas el pasado 11 de agosto y va a estar abierta hasta el 5 de febrero del 2023 o sea que no tienen pretexto para no venir un día exclusivamente exclusivamente a deleitarse con la obra de Vicente Rojo y después de lo que nos platicó Silvia pretextos ya bueno o sea sobran para venir y ahorita decía algo muy interesante sobre precisamente la migración de Vicente Rojo que nació en Barcelona y migró a México hizo su obra en México y vamos a hablar un poco de si realmente el arte migra porque a veces pensamos que el arte es estático y el arte no aparentemente no es estático pero vamos a ver qué dicen mis queridas hijas Tamara híjole es que ve lo que te toco México es mestizaje es migración hacia adentro y hacia afuera es sincretismo y eso creo que todo el mundo lo sabe pero el arte es todo esto o se levanta como un ente único e independiente en cada lugar donde surge no, no, no definitivamente el arte es el artista no existiría arte sin el artista y el artista no puede existir sin su entorno el hombre los seres humanos todos nosotros somos nosotros y nuestro entorno y como artista evidentemente permea el entorno y entonces se refleja en el arte el arte mexicano por eso es tan sincrético por esto que dijiste por eso los mexicanos tenemos un arte tan expresivo en este sincretismo porque así lo hemos vivido pero definitivamente no es independiente te digo que hoy si me siento artista estoy rodeado de puras artistas ya me siento artista Gabriela no te hagas como que no estás aquí sabías que te iba a tocar escóndete si quieres detrás del libro pero yo si te veo a lo mejor la cámara te puedes así como de no estoy no estoy pero aquí estás es más tírale el libro para que lo vean tíraselo el arte migra por sí solo o sea la obra migra sola o migra porque migran los artistas bueno siguiendo un poco con lo que decía Tamara quizá el artista es una especie de como donde llega donde va a salir un río al océano nutrido por todo este contexto que decías por toda esta interculturalidad por su situación familiar por todo pero yo creo que me resulta difícil hablar así como del arte como una cosa abstracta pienso más bien como en la obra de arte migra por sí solo o migra el artista pues creo que son dos cosas distintas los artistas como seres humanos con estos afluentes pueden migrar y tal pero una vez que han construido un objeto artístico estoy pensando puede ser una pintura una escultura pensemos en una sinfonía bueno eso se vuelve un universo como un universo perfecto con sus propias leyes y entonces sí se vuelve como una manera de reflejar la esencia del ser humano y entonces creo que se vuelve universal y entonces no sé si migre sino que se vuelve como de todos tú quizá puedes mostrar una pintura a unos niños que viven en el Amazonas o puedes colgar una pintura en el Hermitage o una sinfonía y creo que no es que migre sino que es de todos y nos refleja de alguna manera y tiene una vida propia y es como una mano que se tiende y no importa el tiempo y no importa el espacio sino que se vuelve trascendente se vuelve universal algo así me encantó el remate es espectacular el remate me volvió ahora si están ustedes impresionados con esta mesa de plática este diálogo de arte espérense cuando tengamos una preparada de fútbol ese les va a dejar apantallados definitivamente Mónica ya sabías que te tocaba lo estabas viendo aquí no te hagas la Inquisición censuró y persiguió durante muchos años tanto en Europa como en México incluso tu libro La cofradía de las viudas habla de ese tema si sé de lo que estoy hablando es que yo también quiero la tele ese tipo de prácticas represivas y pongo como ejemplo la Inquisición pero podemos hablar por ejemplo del nazismo y otras el franquismo y cualquier dictadura que ha existido ¿tú crees que esas prácticas represivas impulsan la migración del arte o lo matan? yo creo que impulsan que haya más arte y definitivamente impulsan que el arte evolucione incluyendo la migración porque más que reprimirlo es verdad que se han quemado libros desde las épocas antiguas la biblioteca de Alejandría después de luego en la época de los nazis y bueno pues ahora también existe la censura la censura siempre es algo que está ahí y sin embargo creo que saca lo mejor de las personas porque justo como lo mencionaba Olga Cerrato hay mucha gente que con su dolor en lugar de regodearse en él y victimizarse en él crea cosas bellísimas yo sí creo que hay una disrupción muy importante entre lo vemos aquí en México que están hablando del exilio bueno yo creo que muchos tenemos historias hay unas más recientes pero mi familia por ejemplo también migraron de España con una guerra civil y esta gente vino a crear cosas nuevas tenemos muchos ejemplos aquí de varias compañeras que sus familias emigraron de Siria o de Turquía o de yo no sé cuántos países y aquí se han hecho pues esta como olla vamos a hablar de este caldero para no hablar de brujas en la Inquisición y aquí realmente se cocinan muchas cosas y si es verdad que para mucha gente tener una situación represiva saca lo mejor que traes adentro los artistas como ya de presión o sea sale lo mejor hay una compañera nuestra que sacó un libro de un poeta olvidado y realmente sus mejores obras las creó pues en la desgracia personal hay así muchos ejemplos entonces totalmente yo creo que no lo mata se intenta pero no no lo consigue ahorita aparte me estoy sí, besitos ahorita aparte me estoy dando cuenta que también el libro de Gaby Riveros habla de la Inquisición o sea que me tocó una mesa bien represiva no y espérate la pregunta que viene Olga dicen que en una buena reunión no se debe hablar ni de política ni de religión ni de fútbol ni de ningún deporte pero te tengo que hacer una pregunta que es difícil porque tienes que tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de la historia si tú tuvieras la posibilidad de desaparecer una de las opciones que te voy a decir ¿cuál desaparecerías y por qué? piénsalo bien el sushi las pizzas los tacos o las hamburguesas bueno el sushi no porque Japón es mi segundo hogar y me ha dado de comer durante muchísimos años y además la cocina es un arte entonces y la arquitectura mexicana tiene muchísima influencia japonesa este la pizza no quiero quedar mal aquí con mi querida Claudia Marcuchetti Italia no quiero sacarla los tacos no puedo negar mis raíces y las hamburguesas al estar la carne en el fuego fue de las primeras provocó la reunión ¿sí? alrededor del fuego y el fuego dio marcó la evolución lo que yo desapareciera es la pregunta esa estuvo buena esa es sí me quito el sombrero ante esa respuesta definitivamente más que alguien ya se quedó sin tele nada más te aviso lo que sí también es que la pregunta o sea ¿cómo ves? bien ¿verdad? bueno Ana si no ya vi que meterse con una psicóloga tiene lo suyo oye aparte hay dos o sea como si me quisieran poner en problemas dos psicólogas además eso también es cierto hay que ver el lado positivo si decide que va a desaparecer al que pregunta desaparece ella del programa o sea al final nosotros lo editamos o sea que no hay problema Ana es tu turno con tu mesa a ver ahí va una pregunta para ustedes saber que tanta atención están poniendo ¿cuántas salas tiene este museo? bien muy bien contestado Mónica 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 tierra Mónica el tatuaje el tatuaje para mí es arte el tatuaje tiene historias el tatuaje esconde anécdotas dime para ti ¿es arte? ¿sí? ¿no? ¿por qué? el tatuaje este para mí también tiene historias yo tengo un tatuaje escondido y este y es un tatuaje importante porque es un diálogo conmigo es un no acaban de decir que lo enseñe que lo enseñe no lo voy a enseñar pero este es un diálogo conmigo es algo que habla como una de mis novelas que se llama Debajo de mi piel y el tatuaje tiene un lenguaje tiene un puente de comunicación y por supuesto es una marca que cuenta toda una historia y yo siento que cada uno que nos tatuamos y nos estamos narrando nuestra vida nos estamos diciendo algo importante con el tatuaje también nacemos eso es lo que creo gracias ahora voy con Vicky que tengo de este lado Vicky en tu libro A donde vayas tú yo iré nos hablas de la migración cuéntanos un poco del papel de la mujer en este contexto bueno sin la mujer es difícil pensar en la migración porque son las que mueven los hilos bueno en el caso de mi novela por ejemplo es la madre la que decide de alguna manera empezar a ahorrar empezar a a vislumbrar un futuro en otras tierras en otros lugares donde tengan otras oportunidades porque como mujeres es muy difícil ver a los hijos sin tener un desarrollo sin tener un futuro sin tener esperanza y entonces como madres lo que deseamos es abrirles el surco abrirles la puerta hemos visto muchos casos de mujeres que han venido de Sudamérica con los hijos cargando que ha sido bueno historias aterradoras terríficas pero que representan ese deseo de darles a los hijos un rayito de esperanza un futuro más allá de lo que están viendo de ese dolor de esa violencia de esa frustración de esa hambruna o de ese mundo que les está cerrando la puerta y ellas tienen la obligación de abrirles a sus hijos aunque sea una ventanita eso es lo que yo creo que sucede con la migración y las mujeres gracias dime por favor sinónimos de dicharachero madre santa niña sinónimo de dicharachero bueno como soy escritura a lo mejor te puedo invitar a inventar un concepto a lo mejor una persona que va por el mundo regalando dicha eso me gustaría que para un dicharachero se está peleando la tele bueno esa no era la pregunta pero lo hiciste muy bien la pregunta es ¿guardas algo solo para ti? escritos pensamientos que transmites en alguna hojada dibujo paisaje como esa foto que dices no, no tomé fotos en el viaje porque eso lo quería únicamente para mí ¿tienes algo así? sí, siempre guardo notas para mí y también guardo fotografías sí guardo notas todo el tiempo estoy apuntando cualquier cosa que sienta que surja porque sé que esa nota que voy a guardar para mí se puede convertir en un cuento en una crónica en una novela en algo de narrativa seguramente y también guardo fotografías porque la fotografía para mí es un arte la persona cuando mira el paisaje cuando mira algo toma esa fotografía y se queda como una caja de seguridad de ese recuerdo por ejemplo en mi novela que es esta Somoza si ven la portada la portada es el general Anastasio Somoza el dictador y estoy yo ahí con él esa para mí es una fotografía que representa es una caja de seguridad donde se guardó esa memoria y ahí va a estar siempre va a perdurar siempre y ahora sale a la luz en la portada de mi novela gracias el cuadro de Edward Hopper terminó siendo un momento determinante en la vida de tu personaje de Sofía cuídame de ti cuéntanos esa obra y esa pintura de Hopper como dices en la vida de Sofía que es la protagonista es vital porque es el cuadro donde sale la mujer desnuda y le está dando el viento y el desnudo es súper importante porque le quita de tabús quita de miedos y Sofía está en el museo con el esposo y está teniendo un diálogo en esta discusión en este matrimonio donde no puede como ser ella por estos prejuicios sociales y de pronto ve el cuadro y el cuadro la libera por supuesto el arte nos libera la pintura todas las artes nos libera y a Sofía en ese momento Sofía decide que va a escribir una novela erótica no importando la mirada del esposo Ligia tengo muchas tengo muchas ustedes siempre hablan más que yo ¿no? siempre de los siempre es Ligia la fotografía como manifestación artística explayate ok bueno creo que la fotografía como lenguaje artístico pues sí era lo que te explicaba hace rato que creo que es esta caja de memorias y sobre todo me puedo poner yo en la mente del que toma la fotografía en la mente del que está mirando esta estampa y dices tiene una forma muy especial de mirar el mundo una forma especial de mirar el dolor por ejemplo me encantan las fotografías de los premios Pulitzer todos conocemos la fotografía de esta niña que viene corriendo cuando está la guerra y se te queda para siempre pero este niño que está muerto de hambre en África y ves un cuervo ahí detrás que se lo va a comer y el fotógrafo se suicidó porque dijo el fotógrafo antes de haber sacado esta estampa debería de haberle ayudado a ese niño lo debería de haber cargado y le debería de haber dado de comer en vez de estar buscando la foto pero es una estampa que nos llega a nosotros y nos representa ese dolor nos representa tanto el dolor podemos ver que nos representen esas estampas dolor como belleza entonces para mí es un arte es un sumo arte también la fotografía gracias Vicky ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte a esta belleza que es la literatura? ¿en qué momento te inspiras? ¿quién fue tu influencia y cómo llega a ti el artista? Bueno, yo siempre he dicho que cuando era niña mis hermanos me tiraron un dado en la cabeza y de esos dados que tenían como letritas y ahí fue cuando me entraron las letras entonces desde siempre ¿no? Sí este vengo de una familia lectora todos mis hermanos leían mi mamá leía mi padre fue fundador del periodismo judío en México había un gran interés por las letras en la casa y fue algo que siempre me gustó observar a la gente entenderla poder expresar lo que iba surgiendo de mí tengo poemas de cuando tenía ocho años o sea ya están ahí todos hechos bolas los guardé para mis nietas mis nietas ya los vieron y ya los tiraron a la basura bueno pero sí desde hace muchísimos años nos cambiamos de mesa ¿pero qué creen? va a seguir preguntando Ana espera mi teléfono sí está ya voy por mi teléfono bienvenido Ana no que andan bien en serio es que nada más hay que ver el nivel denle un aplauso Ana porque casi no ha podido hablar hoy de todos ya habrá la oportunidad hola otra vez dice así les voy a hablar tantito de la exposición de Vicente Rojo que está en una de estas seis verías Vicente Rojo eligió este museo el museo de arte moderno para exponer su obra y también eligió a una curadora mexicana Pilar García para ser la curadora de su obra Retrospección entonces esta obra de Vicente Rojo se está exponiendo actualmente vale la pena que nos demos una vuelta para conocer sus cuadros y todo lo que él quiso en vida transmitir voy con las preguntas ¿quién quiere empezar? empiezo con Claudia TikTok Instagram las redes artistas efímeros ¿qué hay de todo ese talento? ¿qué piensas? yo debo de contradecir Tamara en esto para que empiecen los golpes la verdad es que creo a diferencia sí creo que hay artistas que han crecido gracias a eso indebidamente tal vez pero sí creo que son herramientas simplemente y así como el lenguaje yo hablo cuatro idiomas todos mal ¿no? porque el español es mi segundo idioma así que a veces digo cosas que son verdaderas barbaridades lo peor es que a veces las digo al aire porque también recomiendo libros pero bueno volviendo al tema creo que el lenguaje es un vehículo así como lo son las plataformas la tecnología lo que cuenta al final en el arte y en todas las cosas son las ideas que respaldan y que son comunicadas a través de los diferentes vehículos ¿no? entonces no soy una apasionada ni siquiera del lenguaje pero sí creo que se puede hacer arte desde todas las plataformas y en todos los modos bueno es tu turno Silvia ¿cuántos puntos quieres? vámonos ya se llevaron la tele ¿alguien que quiera rifar su coche? ¿no quieren regalar un coche? ¿alguna de las? ¿no? ¿no? bueno ¿qué debe de tener un libro una canción una pintura para quedarse por siempre en ti? bueno yo creo que la respuesta tiene que ver con lo que es el arte clásico es decir ¿qué se vuelve un clásico? porque sí el arte nos salva pero ¿qué tiene que tener para que perdure en el tiempo? porque hoy por ejemplo sabemos que hay un tiburón metido en una pecera y que por eso vale porque lo compran carísimo pero eso es arte quién sabe entonces yo te diría que lo que tiene que tener es que lo veas una y otra y otra vez en un año en diez o en cien y sigas encontrándole lecturas nuevas que no te aburra que no que no que no te fastidie yo ahorita me dejaron encerrar en la exposición de Vicente porque fui a darme una vuelta de nuevo y había cuadros que contó y que conocía todo por libros por folletos hay cuadros de 1960 y hay cuadros del 2000 y sientes que estás viendo un lienzo continuo del alma de Vicente ese lienzo continuo de ese de esa España que dejó atrás y de este México que encontró bajo la lluvia con sus volcanes y los cuadros están vivos los cuadros te siguen hablando eso es lo que tiene que tener un cuadro para que permanezca o una canción o un libro o lo que quieran que lo leas y encuentres claves nuevas para descifrar al mundo gracias sofi cántanos una canción con todos los avances tecnológicos con las generaciones que tienden al minimalismo ¿crees que alguna de las bellas artes tienda a desaparecer? yo creo que de ninguna manera lejos de desaparecer yo creo que se van a enriquecer ¿no? a fortalecer con todas estas nuevas descubrimientos que estamos teniendo y además tan rápidos quizá por ejemplo quien hace caricatura ¿no? antes hacía las caricaturas de una en una iba dando sus dibujos y después ¿se acuerdan cómo hacíamos los libritos así para que se viera la caricatura? bueno esos caricaturistas hoy en día las hacen a través de medios digitales les quedan sensacionales y son arte puro ¿no? y de igual manera creo que va a suceder con muchas de las artes muy lejos de desaparecer se van a fortalecer y van a ser mejores gracias Sofi mi última pregunta es para Mónica ¿crees que la voz de las mujeres en estos tiempos de violencia sea un tipo de arte efímero? la voz de las mujeres en estos tiempos de violencia jamás puede ser un arte efímero jamás las mujeres las que estamos aquí Beatriz Rivas escritora querida y admirada que también nos acompaña allá todas y cada una de las mujeres que estamos aquí que tenemos una historia que tenemos algo que decir mujeres que hemos sufrido en mayor o en menor grado cierto tipo de violencia esto es una manera de expresar esta es nuestra voz y esa es una voz que no puede quedar efímera y que no se va a callar y nosotros tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir diciendo y todas esas mujeres que son violentadas y son asesinadas siempre tendrán en nosotros esa voz que las represente bravo bravo Mónica para presidenta la otra televisión es para no gracias grandes respuestas nos vamos contigo Chocho gracias que bueno que ya no hubo más preguntas de tu parte te lo agradecemos no la motives perfecto bueno a mí me toca la última parte de mi participación que se llama nuevas expresiones artísticas y aquí sé que voy a tener que tocar temas que son medio este peliagudos porque a mí hay cosas que no me gustan de lo que está pasando pero es a lo mejor porque ya me estoy volviendo viejo no sí sí eso es un hecho y le voy a preguntar a Olga tengo miedo la música en la historia ha tenido muchas corrientes disruptivas podrías considerar que el reggaetón es un arte disruptivo o es solo basura y es y lo estoy preguntando con mucha responsabilidad va a decir que la basura es la pregunta para no perder la popularidad de la respuesta anterior no bueno mira precisamente yo crecí en un ambiente de arte de pintura de música de noches bohemias de tenores de sopranos y me gusta mucho apreciar los retos vocales sobre todo yo creo que la música es una de las artes que yo más admiro y lo que peor sé hacer o sea será también por eso que admiro tanto pero precisamente lo que toco aquí en mi libro de detox digital es que no puedo no podemos cerrarnos a las cosas nuevas que no entendemos si me cuesta trabajo entender pero también el arte urbano y disruptivo es una impresión así una impresión literal de lo que pasa en nuestra sociedad cada artista en su momento a través de la pintura la música incluso podemos ver como el capoeira era una una expresión de los esclavos y podemos ir viendo como se fue imprimiendo lo que estaba pasando en el momento el reggaetón es una impresión recoge lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día es un arte urbano en el sentido de que es una expresión no represento un reto vocal sin embargo lo tenemos claro sin embargo si quiero decir que las investigaciones que se han hecho por qué el reggaetón es tan popular y mueve mueve algo adentro es porque el beat es acorde a nuestro a nuestro latido del corazón cuando nosotros estamos eufóricos o contentos se ha demostrado que se va empatando entonces de que hay algo y como lo digo como investigadora como científica como psicóloga que tengo que observar alejarme de mis preferencias personales y observar desde afuera un fenómeno que a la gente se siente que le da una autoexpresión a las nuevas generaciones pues tenemos que verlo me forzaría a verlo de esa manera un arte urbano disruptivo que recoge las carencias o no de esta generación muchas gracias a mí me cuesta entender a Bad Bunny no le entiendo a Bad Bunny no le entiendo pero o sea y lo digo en serio no habla muy bien español pero no lo entiendo o sea por eso lo digo ni el inglés no tampoco Mónica sí, sí es un fenómeno es un fenómeno Beethoven fue disruptivo en su época o sea los Beatles también Mónica no ok yo dije no, sí sí eres tú hola sí ¿qué autor literario contemporáneo consideras que es un exponente internacional? estamos rodeados de muchas escritoras aquí y sé que no deberíamos de decir o sea en este caso no vas a decir o nombrar ninguna de ellas pero ¿a quién crees hoy como un autor literario que esté empujando tendencias a nivel mundial para que la gente jóvenes no tan jóvenes lo estén leyendo y sea un motor de una nueva tendencia en la literatura? Me estás preguntando la receta secreta de la Coca-Cola ¿sabes qué pasa? que yo creo que no existe un solo tipo de lectura yo creo que hay más libros que vida y tienes que leer lo que te gusta para mí lo importante es que la gente lea y la gente me refiero a niños de 4 de 5 de 8 de 11 de 15 de 20 de 50 70 lean que leas lo que te gusta porque a mí me ha pasado yo agarro un libro y empiezo y digo este es el de moda y este se ganó el Nobel yo hay autores que a todo el mundo le encantan a mí no me gustan a mí no me gusta lo que le gusta a todo el mundo y por la misma regla de 3 yo dudo mucho que haya un autor así uno hay muchos y te puedo hablar de 3 de menos de 40 años y te puedo hablar de mi favorito del mundo mundial que lo acabo de conocer en persona Artur Pérez Reverte pero es el tipo de literatura que a mí me gusta a mí yo puedo hablar de mí de chavos de menos de 40 yo te mencionaría hay un paisano de Ligia que es José Adéa que me gusta mucho cómo escribe me gusta mucho Diego Lavarría que también ha ganado algunos premios me gusta mucho Paolo Jordano que es paisano de otra amiga son de menos de 40 y son autores que para mí son muy importantes de su generación a mí personalmente me gustan pero yo te puedo hablar de un par de novels que yo digo este bodrio cómo se come o sea no de manera entonces yo no creo que haya un autor que esté marcando tendencia yo creo que lo importante es que la gente lea lo que le gusta como lo mismo del arte tienes que ver la pintura que te provoque no necesariamente que te guste pero que te provoque ya sabes ese espasmo en la panza de este me está diciendo algo aunque no sea positivo o sea que te provoque sensaciones que te mueva los sentidos igual con la música a mí me encanta la música de ballet y me encanta ir a ver ballet y me encanta mucho tipo de música mencioné los Beatles pero me encanta Beethoven y de hecho estaba yo sacando no soy ningún prodigio como Gaby con el piano pero me esfuerzo los mismos acordes que tiene la sonata de Beethoven los tiene una canción de rock de una de las que toca el grupo con Ligia y son los mismos acordes solo que es un diferente orden entonces a mí esas cosas de que encuentras una que algo te dice dices esto yo lo he escuchado y dices sí cuando estás machacando los acordes los mayores los menores los aumentados y disminuidos y dicen es el mismo acorde que usó Beethoven y es el mismo que está usando este grupo rockero de los ochentas y dicen a mí eso me emociona a mí y yo me gusta que la gente encuentre sus propias emociones yo no me atrevería a decirle a nadie qué es lo que le debe de emocionar y que no muchas gracias de eso se trata como primicia como primicia en estereotipos Mónica acaba de ser evidente el plagio de Ligia a Beethoven entonces hay que tomarlo en cuenta ah ok Gaby se me acaba mi tiempo tío por favor no me robes mi tiempo ya me dijeron que me quedan menos de 5 minutos Gaby consideras que los nómadas digitales pueden llegar a ser artistas estamos llenos de nómadas digitales en el mundo más o menos que dijo que si los nómadas digitales pueden ser llegar a ser artistas los nómadas digitales son seres humanos entonces no tienen ninguna conexión una cosa con la otra todo ser humano puede llegar a ser artista porque quien hace arte pues es una manera de habitar el mundo de respirar de lidiar con tus fantasmas de reconectarte contigo mismo entonces no tiene nada que ver si estás haciendo tu trabajo desde casa o si viajas por el mundo con una laptop o si estás prisionero en una celda no tiene nada que ver porque de alguna manera creo que este este pizar este terreno del arte para quienes nos dedicamos es siempre como un anhelo de volver al paraíso perdido entonces creo que estos nómadas digitales son seres humanos y por supuesto que siempre estarán hurgando en volver a esos paraísos perdidos ¿no? Bien muchas gracias por último y yo con esta me despido a Tamara mi pregunta puede ser un poco repetitiva lo que preguntaba Ana en la mesa anterior pero yo sí creo que como nuevas generaciones y las nuevas tecnologías están influyendo mucho en las generaciones jóvenes Instagram TikTok todas ellas están representando un cambio y están ahí siendo generadores de arte en cierto de cierta forma no todos pero algunos ¿tienes a alguien identificado? uno identificado en alguna plataforma de las que uses Facebook no importa las que sean alguien que tú digas fíjate que este cuate puede tener potencial para generar arte o está generando algo interesante ¿sabes? no te podría decir alguien y es un poquito también lo que lo que dijo Mónica yo creo que lo maravilloso de Instagram lo maravilloso de TikTok es que de pronto está acercando a personas que creen que no les gusta el arte y que dicen no, no yo eso no yo no leo porque a mí no me gusta leer o para mí eso es demasiado oculto y de repente hay chavos en TikTok que en 10 segundos te presentan una obra de arte o presentan libros yo me he dado cuenta ahorita con nadie nos vio partir que nació en pandemia y entonces fue trágico porque dije híjole nadie lo va a leer están cerradas las librerías y de pronto un día de repente mi teléfono empezó a sonar así muchísimo muchísimo yo dije ya me hackearon entonces fui con mi hija porque claro soy una ignorante y le dije nena yo creo que me hackearon porque mira tengo 400 cosas saliendo en mi teléfono y no era un chavo de Instagram que salió y que dijo leí nadie nos vio partir y me encantó punto eso fue lo que dijo y me llegaron 400 personas a seguir en mi cuenta entonces quien está generando arte no sé si ellos los tiktokeros o los instagrameros generen en sí mismo arte y supongo que sí porque lo que dice Gaby son seres humanos y los seres humanos pueden generar arte lo que sí te puedo decir es que están promoviendo el arte de una manera que todos debemos agradecer muchas gracias una respuesta correcta sería Tamara Trotner o sea tú fuiste una consecuencia de eso y es grande y es importante lean el libro está muy bueno tío adelante gracias me quedé con la duda de lo del tatuaje de hace rato pero nos lo vamos a brincar Mónica el porno de antes tranquilo no estamos diciendo nada grave ponese antes ándale el porno de antes es el erotismo de hoy ok lo que antes era escándalo hoy ya no es tanto escándalo y creo que un buen ejemplo son las majas de Goya tuvo su maja desnuda que luego tuvo que vestir y como diría por ahí el cantante de las majas de Goya cuál prefieres tú o dicho de otra manera qué opinas del erotismo hoy en día que pudiera haber sido visto como pornografía en otra época yo sé que saben la respuesta ¿no? yo prefiero la maja desnuda porque se me hace hermosa refleja libertad refleja ese erotismo o sea estamos hablando de hace no sé 200 años más ¿no? entonces creo que que esta esta maja que es desnuda me lleva a mis personajes ¿sabes? a esta libertad a esta sensualidad y poder expresar lo que esa mirada se veía como pornografía y hoy llega y la podemos ver como erotismo nuestra mirada va cambiando y siento que la maja de hoy o sea como sería tu pregunta es la maja como sería la maja de hoy no me atrevería a decir como sería la maja de hoy de Francisco Goya pero yo me la imagino un poco con este narcisismo de estas redes sociales ¿no? y él pintaba lo que pasaba ¿no? en su época estas cosas cotidianas entonces yo veo hoy podría ser una maja con una selfie en el espejo desnuda ¿no? tomándose sí una maja en una selfie con un espejo eso es así como lo vería hoy enseñando un tatuaje escondido todos tienen la duda del tatuaje no digan que no acabando el programa yo me buscan y ya les platico les platico que no tengo idea porque no ha querido enseñarlo ni decir dónde está pero a lo mejor si se acercan con ella les dice lo mismo que a mí a ver Victoria vamos a hacerte una pregunta vamos a llamarlo medio de contracultura los hippies los punks los pachucos en México fueron ejemplos de contracultura ¿tú cuál crees que sea hoy la contracultura que define a México como fueron esos movimientos en esos años? ¿hoy cuál sería? no hay un movimiento en específico porque hay muchos movimientos contraculturales pero a mí me fascina y me encanta el graffiti por ejemplo se me hace que el graffiti pasó de ser una expresión muy primitiva muy de letritas y de bolitas y de pronto vemos a grandes artistas haciendo grafitis me acuerdo cuando estábamos en la pandemia que Carlos y yo decidimos dar un paseo por el museo abierto y cuál era el museo abierto el centro de la ciudad estaban todas las cortinas cerradas y les habían dado regalado las cortinas cerradas a todos los grafiteros entonces cuando vas el domingo al centro y ves esas obras de arte dices wow o sea qué emocionante cuántas cosas tienen por decir y son jóvenes que están vivos que están diciéndonos tantas cosas a mí personalmente me parece que va más allá ya de una expresión primitiva como decíamos creo que se está convirtiendo ya en un arte como desgraciadamente es muy efímero porque tú puedes ver un graffiti en la calle de insurgentes y a los tres días o a los tres meses no tan rápido ya empiezas a ver que hay otros dibujos encima y que la gente ya le puso de su cosecha y que ya le tiraron el café y como que hay una participación cultural social muy interesante en este tipo de arte que obviamente no sé si va a durar o sea porque esa obra de arte no va a estar guardada en un museo pero ya por ejemplo en Miami ya se pueden ver ferias de arte con grafitis que sí son guardados y que son una belleza eso sí creo que es muy padre bien Banksy si lo que dices de Banksy es cierto para que vean que realmente estamos hablando de arte o sea fíjense de todos los tipos de arte que hemos hablado de hoy del arte en las nuevas tecnologías del graffiti del porno alguien habló de él no estoy diciendo que todos Ligia ay te toca la pregunta no sé si es la pregunta más difícil de la noche sí y no se vale decir que a la basura porque hay gente que manda a la basura las preguntas es bien bien feo y llega al corazón ahí luego te cuento o sea te dan ganas de llorar pero bueno te voy a poner un reto no es una pregunta es un reto porque creo que es un reto de justicia porque hemos estado ahorita platicando Chochos Ana Luisa y yo con todas ustedes y les hemos hecho preguntas de todo tipo y quiero que tú tu reto es que le hagas una pregunta a Ana una pregunta a Chochos y una pregunta a mí el micrófono es tuyo madres ahí va que se me ocurran tres preguntas así rapidísimo Ana para ti ¿qué es el arte? para mí el arte está en todo y en todos esa capacidad de emocionarse esa capacidad de transmitir las emociones esa capacidad de plasmarla en lo que sea que hagas hay arte para muchas mujeres en la cocina hay arte para muchas mujeres en cómo decoran y adornan su casa hay arte en cada hombre al tratar bien a una mujer hay arte en cada cosa que ves el arte es vida y mientras el corazón se emocione y palpite con lo que haces y con lo que ves para mí eso es arte muy bien muchas gracias chochos ¿tú por qué crees que el arte salva? de pronto algunos escritores cuando hacen su arte se suicidan o algunos pintores también lo hacen porque expresan su arte de una manera tal que les entra esta pulsión por la muerte ¿tú crees que salva o manda? pues depende del punto de vista con lo que lo veas pero creo que muchos artistas están tan desbordados en sus emociones o sea porque para mí el arte es muchas veces una expresión tratas de expresar muchos sentimientos o muchas formas de cómo eres y a lo largo de la historia artistas en cualquier en cualquier arte se han suicidado porque yo creo que no pueden con tanto o sea yo creo que es la palabra en inglés es overwhelmed la palabra en español es abrumado gracias y entonces están tan abrumados que no pueden con tanto pero yo creo que son seres muy únicos en el mundo y son son almas tocadas muy particularmente porque nos dejan al final del día algo que se queda para siempre no importa la disciplina el único artista que puedo conocer que no se no está muerto porque se suicidó ¿eh? ¿quién mató a Bartolino? no 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 el arquitecto que es que es que además los nervios me ganan y se me acaba de ir el nombre la Sagrada Familia Gaudí gracias Gaudí se murió cruzando la calle viendo los planos de la Sagrada Familia en frente de la Sagrada Familia y fue atropellado por un tranvía pero todos los demás de los que me podría ocurrir ahorita es porque están rebasados yo creo que la palabra es rebasados entonces tienen de más que dar gracias ahora me voy a desquitar te tengo dos dos preguntas la primera ¿qué opinas acerca de todos estos movimientos que han habido últimamente contra que van y manifiestan por ejemplo las ecologistas o estos grupos radicales y van contra el arte lo manchan de sopa de tomate pintan al lado ¿qué opinas? voy a contenerme porque luego Ana Luisa me regaña si utilizo palabras altisonantes pero creo que no tienen perdón de Dios o sea estos cuates que agarraron las latas de sopa para ir en contra del cambio climático lo cual aparte se me hace muy irónico que hayan utilizado latas de sopa o sea justo con lo que en contra de lo que van es lo que están utilizando y luego se pegan a la pared o al marco que por ejemplo lo hicieron con una de las majas con las dos majas lo hicieron se pegaron a las majas y te dices ¿y de dónde crees que salieron los pegamentos? o sea de las plantitas o sea entonces se me hace una manera muy idiota de llamar la atención porque realmente no están atacando a esto que buscan atacar están atacando algo que es una expresión humana perene que debe de permanecer más allá si las obras son caras o no son caras o sea la primera que llamó mucho la atención fueron los girasoles por el precio y porque aparte era creo que la tercera vez que lo hacían en el museo de Londres lo cual habla muy bien de su seguridad pero también le tiraron un pastel a la Yoconda lo decía y se me hace una estupidez porque un mensaje que podría ser muy bueno de buscar una conciencia sobre el cambio climático se está diluyendo totalmente porque lo que recordamos es que mancharon las obras recordamos que atentaron y yo creo que cuando se atenta contra una obra de arte se atenta contra la humanidad si yo también creo muchas gracias yo para mi punto de vista es que en vez de violentar al arte hay que hacerle el amor al arte mejor y la siguiente pregunta que yo creo que todas las que estamos aquí nos la podemos preguntar es la última porque el primer evento de estereotipos deciden traer escritoras y juntarnos con el arte y no llamar a estos influencers tiktokeros ¿por qué deciden a las escritoras? porque son más guapas dice Mónica y tiene toda la razón me encanta la pregunta y vale la pena hacer un poco de historia el día del cumpleaños de Sofi a Sofi yo creo que por ser su cumpleaños le vino así una epifanía y me mandó un whatsapp y me dice oye este tío la hemos pasado muy bien las que hemos estado con ustedes en estereotipos y creo que estaría padre que hiciéramos un evento en el cual estuvieran las hijas de la pandemia que obviamente surgieron durante la pandemia con los estereotipos que surgimos también en la pandemia y podríamos hacer algo muy padre me encanta la idea la platicé con Ana y con Chochos les encantó la idea ella la platicó con ustedes y también les gustó mucho y cuando nos empezamos a juntar y empezamos a crecer el evento y tuvimos la oportunidad de hacerlo en este museo precioso y tan simbólico nos dimos cuenta que teníamos que llegarle a la gente más allá de lo típico más allá de hablar de cada una de sus novelas buenísimas cada una de ellas no hacerlo monótono en ese sentido sino ver qué podía unirnos a todos de manera común y fue cuando nos dimos cuenta que el único elemento que podíamos realmente tener común era el arte porque en gusto se rompen géneros pero el arte es arte puede haber obras que te gustan obras que no te gustan pero al fin y al cabo esta expresión humana nos unía a todos entonces era la unión perfecta el lugar un grupo de escritoras exitosas inteligentes y una gran estereoproductora como Ana Luisa y bueno teníamos que estar chochos y yo porque el programa también salimos nosotros pero era la oportunidad y hoy me atrevería a decir que desde mi punto de vista el programa ha sido éxito pero no nada más por la presencia de ustedes sino de toda la gente que nos acompaña porque este programa hoy ha sido grande gracias a todos ustedes y de hecho tío de hecho desde antes de que empezara el programa ellas nos plantearon y así estaba así estaba planeado que el público hiciera preguntas hace rato el señor quiso decirnos algo tenemos tiempo para cinco preguntas creo yo me acerco con la gente va a pasar nuestra edecan y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran a quien ustedes quieran menos a nosotros porque yo creo que las personas importantes en este evento no 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 son ellas por favor si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano vamos allá tenemos fue el primero ah bueno el señor y después vas gracias es un anuncio de tele pero es muy bueno hay un programa que se llama La Gran Liderí lo pueden ver en la televisión pagada es francés y ahí todos pasan los libros pero como eran escritores yo pensé que les iban a preguntar su libro yo trato de ver tu libro no veo la letra no veo bien de lejos de todos ustedes me hubiera gustado las lunas de Estambul yo compré ya el de de Mónica Castellanos que va con nosotros entonces me hubiera gustado que cada una dijera a ver si tenemos oportunidad entonces la pregunta es esa si alguien rápidamente todas ustedes pueden decir de qué se trata su libro y el nombre ya gracias perdón este yo creo que tardaríamos un par de horas en que cada quien exponga eso pero pero no por eso pero hay una cosa importante bueno si si pueden ver nuestros programas los primeros programas de estereotipos que hemos tenido con ellas con Tamara con Sofi con Mónica y tenemos planeado con Sofi Segovia también que no estuvo con Sofi Segovia que no estuvo también este también bueno y que próximamente vamos a tener con ustedes yo quisiera nada más teniendo la deferencia a que ya trae mi libro si si este decirle brevemente de qué va esta novela es aquellas horas que nos robaron es la historia del cónsul mexicano Gilberto Bosques que él estuvo en Francia al final de la guerra civil española y durante parte de la segunda guerra mundial pero también es la otra historia del exilio español de todos aquellos hombres y mujeres que huyeron pues de la guerra en España huyeron del franquismo algunos que están aquí como el doctor que nos tienen historias maravillosas también que pueden o sea que son la inspiración para esta novela entonces por un lado pues tener este reconocimiento a todo el talento que vino ahorita decía Chocho que él también viene de familias españolas y que llegaron es de alguna manera el reconocer todo el beneficio que el talento que el genio de los españoles y de muchos otros migrantes han hecho a México o sea han dejado realmente un aporte muy muy importante por mencionar algunas instituciones el Colegio de México el Instituto Elis Buibis el Colegio de Madrid varios de los departamentos de la UNAM que están ahí gracias al talento de estos hombres y mujeres que en algún momento pues tuvieron que cruzar la frontera Vicente Rojo es efectivamente y que bueno México se engrandece y se beneficia con ellos muchas gracias alguien más había levantado la mano por ahí el señor había levantado la mano me paso para acá gracias buenas noches pues primero que nada es un gusto conocerlas a todas ver que son de carne y hueso que cuando bajaron no bajaron flotando que no son tan tan etéreas como la gente de a pie a veces las ve nos pesan los zapatos por eso no le evitamos plan con maña yo estoy muy agradecido de estar aquí el día de hoy y sobre todo en el formato que pudimos conocer un poquito más de ustedes más allá de lo que es el libro en sí esta pregunta va con dedicatoria yo sé que todos los que escriben desgardan en un momento parte de su alma de su intimidad de su persona aquí la pregunta quien lo quiera contestar pero veo que son historias de vida cómo haces para que algo que sea tan duro tan crudo te haga mejor persona te haga ser un ser de luz y te haga más humano ¿quién quiere contestar? Silvia yo en este libro son seis crónicas de gente que vivió situaciones muy dramáticas una muchacha mexicana que sobrevive al tsunami en Asia una también una economista que sobrevive en las Torres Gemelas y es una historia tremebunda un cuate que le cae encima un coche y que lo deja cuadripléjico y se da cuenta que lo dejó cuadripléjico y organiza su rescate y organiza su vida para hoy poder correr triatlones aunque llegue el último la cuarta es una historia de una muchacha que se entera que tiene sida y se entera que está embarazada hace casi treinta años cuando era obvio que se iba a morir y una desaparecida en México y una historia de COVID cada una de ellas que me llevó años de trabajo de seguir a la persona me desgarró por dentro igual que las historias con los pintores igual me desgarraron por dentro y uno aprende a mirar desde otro lado y uno aprende a mirar desde la mirada del otro y yo creo que de eso se trata también el arte de aprender a entender que somos nosotros pero todo lo que nos rodea y que no somos más que una ínfima 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 casualidad en esta vida y que tenemos que ser generosos con todos los que nos rodean y agradecer lo que tenemos gracias gracias va a complementar la idea Tamara bueno es que claro desde lo que hizo Silvia que es extraordinaria si no la han leído la tienen que leer porque realmente las seis crónicas son impresionantes pero luego desde el otro lado esta novela y varias de acá que es lo que son historias personales inspiradas en hechos reales pero de nosotros me encontró tu pregunta porque qué tienes que hacer para atreverte y creo que para atreverte lo primero es decidir desnudarte que ya es muy difícil y lo segundo es entender que al desnudarte vas a desnudar a toda tu gente y a tu gente más querida y a tu gente más importante y tomar esa decisión es bien difícil y una vez que dices bueno esto es algo que tengo que hacer no me puedo quedar con esta historia adentro entonces pues te lanzas te avientas y pues ya luego pides perdón pero pero por lo pronto te lanzas y sí creo que es el hecho de decidir mostrar las entrañas las víseras regalarlas y pues expresar lo que sientes pero aunado a eso perdón nada más voy porque tú hablabas y cómo haces que eso se convierta en luz que esa es la parte que más me gustó de tu pregunta ¿no? en el caso por ejemplo de mi novela El Jardín del Mar yo viví toda la vida a la sombra de una guerra que nunca viví pero estaba ahí sobre mí siempre y el haber escrito esta novela fue a tal grado catártico tuve que hacer una reflexión tan profunda acerca de Dios acerca de por qué había salvado a mi familia y no a otras también esa culpa de la salvación me cayó encima acerca del agradecimiento ¿no? de que yo hoy esté aquí como hija de un sobreviviente del holocausto ¿no? contando la historia y creo que la gratitud acaba siendo lo que ilumina todas estas historias gracias gracias quisiera también rápidamente decir que muy buena pregunta precisamente estuve toda la mañana hablando del tema con una amiga y por ejemplo yo en mi libro Detox Digital platico cómo estoy recuperada de haber sido adicta a los dispositivos una psicóloga siendo ya premiada reconocida fellow de academia etcétera caigo teniendo un centro de rehabilitación donde quiero decir específicamente el arte salva porque nosotros ahí hacemos terapia de arte y cuando las palabras no alcanzan o cuando la garganta se cierra para hablar está el arte para expresar y sanar o sea yo he visto que el arte sana no subjetivamente literalmente ahí y el poner mi testimonio de cómo yo rehabilitaba gente adicta y yo misma caí en una adicción y cómo me toqué fondo y cómo eso afectó a las personas que me rodeaban y de ahí surge un método un tratamiento para volver al cuerpo a la vida presente aquí y ahora y poder lograr un equilibrio eso y cuando lo comparto y que mucha gente me dice que está en lo mismo eso es pues sacar luz del lodo y al final pues esa generosidad ese agradecimiento y esa vulnerabilidad que nos conecta y nos hace seres humanos y no dioses por más títulos publicaciones premios y lo que sea al final todos estamos en la misma arena de la lucha y de la pelea por hacer de nuestra vida con arte y es un arte hacer una buena vida nos queda un minuto yo solamente quiero comentar esta novela las palabras perdidas es de una mujer que tiene demencia de pic algo parecido al alzheimer y que se va viendo su proceso de pérdida de memoria la única cosa que a mí siento que me ha ayudado para poder escribir es la compasión es poderte poner en el lugar de la otra persona qué siente cómo vive qué piensa en el momento en que tú puedes entrar al alma de otra persona es cuando realmente puedes escribir bueno antes que nada darle las gracias ahora sí que como dicen por ahí el tiempo nos alcanzó y quiero por favor voy a a dar una serie de nombres y al final quiero escuchar sus aplausos obviamente quiero darle las gracias a Claudia Marcusetti a Mónica Castellanos a Silvia Cheren a Sofi Goldberg a Olga Ramírez a Tamara Trotner Mónica Hernández Gaby Riveros Mónica Salmón Ligia Urróz Victoria Adana Ana Luisa Medina Carlos López a los alumnos de la Universidad en Agua que nos están acompañando para hacer la producción del programa a la gente de Ecoproducción obviamente a la gente del Museo de Arte Moderno y a nombre mío de Luis Ernesto González muchas gracias y buenas noches antes de despedirnos amigos agradecerles obviamente a los estereotipos pero quiero compartir con ustedes que tenemos el honor de que una de nuestras compañeras de las hijas de la pandemia Silvia Cheren acaba de ser nombrada mujer del año 2022 tenemos vinito tenemos refrescos y obviamente firma de autógrafos para quien quiera los invitamos por favor a quedarse con nosotros un ratito quiero agradecer rápido a Natalia Pollack quien es la directora de este hermoso museo y a Daniel Quintero quien es el director de difusión por haber hecho esto posible gracias prefiero ser sumiso y protestante del partido militante que odie toda dictadura prefiero ser canalla delirante con la talla de importante si la cosa se hace dura prefiero no perderme en la semana me gustan grandes cien anas vivo a base de miles y más y aunque esta forma de escribir tan pesiva no sirva para alardear de parla prefiero ser tan púdico a veces no ser único prefiero tantas cosas que no están bien vistas preferir prefiero la buena suma a la luz de mecubero de gordas en las barras con pantalón de cuero prefiero los bombones que no están rellenos y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno y prefiero la paz que no están y prefiero los bombones que no están rellenos y prefiero y el coseno y prefiero de las barras que no están que no están